Más calles de la capital continúan siendo reparadas por los equipos de trabajo de la Alcaldía de San Salvador, pues el Plan de Bacheo 2021 tiene proyectado la recuperación de más de 100.000 metros cuadrados de calles. Conoce los detalles en el siguiente informe. Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador realizaron trabajo de bacheo y recarpeteo en la calle El Talapo y en los alrededores del redondel de la calle El Sontre en el Distrito 4. Ahí fueron intervenidos 500 metros cuadrados de calles. Estos trabajos son parte del Plan Bacheo 2021 implementado por el Alcalde Neto Mason, el cual recuperará más de 100.000 metros cuadrados de calles en los seis distritos de la capital. Esta obra traerá beneficio a miles de automovilistas y a la población en general que a diario usan estas calles. El Alcalde Neto Mason tiene un fuerte compromiso con los emprendedores de la capital, por eso el fin de semana organizó a través de la Dirección de Sostenibilidad Ambiental un mercadito móvil en el Parque Bicentenario, en el cual los emprendedores ofrecieron diferentes productos a la población. Estas acciones son desarrolladas por la Administración Mason con el fin de dinamizar la economía de las familias capitalinas. La Administración del Alcalde Mason se ha caracterizado por trabajar las 24 horas del día y los siete días de la semana por el bienestar de las familias capitalinas. Por eso, trabajadores de la municipalidad realizaron una mega jornada de desinfección y sanitización profunda en la comunidad Las Lajas Oriente y la 12 de octubre del Distrito 3, pese a que se ha dado una reapertura en medio de la pandemia, el alcalde sigue aplicando las medidas necesarias para que la población evite ser contagiada del COVID-19. Y recuerda que todo lo que necesitas saber sobre el quehacer de la municipalidad lo encuentras con nosotros en San Salvador Informa TV, en donde la noticia es tuya.